Hola amigos, soy Yaro39 Y antes de empezar con el tema que os tengo preparado para hoy Quiero leer una nota en vista de los acontecimientos sucedidos recientemente Ante todo quiero pedir disculpas a la comunidad de gamers Si con mi vídeo sobre Champions of Regnum he molestado u ofendido a alguien Todo ha sido fruto del desconocimiento Pero nada más lejos de mi intención que molestar a ningún fan de este Por lo que veo tan emblemático juego El fin de mis vídeos es compartir conocimiento con amigos de Linux en general Y Ubuntu en particular Pero en este desafortunado caso he compartido ignorancia Con esta nota realizo acto de constricción Y prometo que no volveré a emitir ningún juicio precipitado Sobre cualquier tema que pueda molestar a alguien Y con esto Espero que quede dicho todo Y pasar capítulo Bueno, hoy vamos a ver una herramienta interesante Hace unos años Los artículos referentes a que hacer después de instalar Linux Tenía mucha repercusión mediática Sin embargo en las últimas versiones de Ubuntu Tanto las aplicaciones que se personalizan Ubuntu Una vez instalado como este tipo de artículos Ya no tienen tanto impacto Aunque no tengo claro si es por las migraciones de usuarios A otras distribuciones como Linux Mine Etcétera O bien porque en estas últimas versiones de Ubuntu Viene preparado para su uso En particular me decanto por esta opción Como ya te puedes imaginar Porque desde la aparición de Unity La necesidad de instalar lanzadores de aplicaciones Como CairoDoc Avant Window Navigator Synapse Se han visto reducidas En favor del lanzador propio de Ubuntu De cualquier modo Muchos somos los que utilizamos Repositorios personales PPA Para tener las aplicaciones a la última O bien normalmente instalamos siempre Las mismas aplicaciones Así que una herramienta como Ubuntu After Install La voy a escribir Ubuntu After Install Ubuntu After Install Es decir Que hacer después de instalar Ubuntu Pues es una herramienta que siempre viene bien Ubuntu After Install Ubuntu After Install es una aplicación Que te permite instalar en un solo clic Un conjunto de aplicaciones que normalmente no vienen instaladas por defecto en Ubuntu A pesar de que son herramientas muy potentes Y que todos terminamos por instalar dada su utilidad Os voy a enseñar la interfaz del programa Y fijaos la lista que nos instala con un solo clic La instalación de todo este software extra Implica si lo haces de forma manual Un proceso largo y anodino Y esto se incrementa si lo haces cada 6 meses Es decir Cada vez Cada vez que se libera una nueva versión de Ubuntu Esto lo puedes evitar empleando Ubuntu After Install Dado que el proceso Es automatizado De forma que no tienes que ir añadiendo repositorios E instalando aplicaciones Por supuesto Necesitas tener permiso de administrador Para realizar estas operaciones Ubuntu After Install Instalará las últimas versiones del software Que puedes ver instalado a continuación Así como los repositorios personales Para tener siempre este actualizado En algunos casos esto no es muy recomendable Por la estabilidad de las aplicaciones Instala Ubuntu Restricted Extras Video Codex And Flash Plugin Medibuntu for DVD Playback Faenza Icon Teme Google Chrome LibreOffice Skype Dropbox VLC XBMC Gimp Inkscape Scribus Samba PDF Mod SSH Server FileZilla Genome Tweak Tool Dart Table Dart Table Cadent Live Handbrake Handbrake Audacity Steam Kipass Y Shooter Llaves del listado Que es lo más utilizado Desde luego en mi caso Es inevitable que instale Dropbox Gimp Inkscape FileZilla Shooter Y alguno más Tampoco es cuestión de repetir toda la lista Por supuesto no necesitas instalarlos todos Sino que puedes seleccionar aquellos que quieras instalar Pero todos son importantes Simplemente hacemos clic Una vez que hayamos reinstalado una nueva versión de Ubuntu Hacemos clic por ejemplo El programa como podéis ver Hace un escaneo de los programas que tenemos y no tenemos instalados de la lista Y nos instala mediante repositorios automáticamente Mediante PPAs El software que nos falta actualizado a la última versión Voy a cancelar el proceso porque yo lo tengo actualizado Ya ¿Cómo se instala este paquete? Pues para instalar esta aplicación solo tienes que descargar Un archivo .dev Que os dejaré el enlace en la descripción del vídeo Descargarlo el paquete dev Y una vez descargado Pues se puede instalar la aplicación desde el centro de software de Ubuntu Como cualquier paquete dev Haciendo doble clic sobre el archivo descargado O viene ejecutando el siguiente comando en el terminal Sudo dpkg Pues como se instalan todos los paquetes dev Ubuntu guión after guión install guión bajo 1.0 guión bajo bueno 1.0 sigue 1.0 guión bajo guión bajo a ver si me sale el guión bajo al dev bueno esto también lo dejaré en la descripción del vídeo te da las gracias por instalar el software y todo pero vamos si clicáis dos veces sobre el paquete descargado que os dejaré el enlace o lo instala perfectamente el centro de software de Ubuntu y si no pues a través de con dpkg guión i como cualquier paquete dev una vez instalado solo tienes que buscar en el dash o el tablero Ubuntu after install saldrá como un paquete normal yo lo tengo en el lanzador ahora mismo pero si lo buscamos aquí vamos a buscarlo Ubuntu o sale con otro logo con un logo una vez instalado no lo puedo ampliar no se si lo veis pone Ubuntu after install con medio círculo de veis ahora el icono ha salido bien se ha actualizado tiene su propio logo por supuesto nada más iniciar te pedirá la contraseña para poder utilizarla como administrador porque tiene que incluir repositorios para finalizar este vídeo pues en conclusión hace tiempo que voy detrás de hacer un script similar a este para realizar este tipo de instalaciones y de esta manera simplificar la puesta a punto de una instalación reciente de Ubuntu pero como parece que el autor de la aplicación utiliza las mismas herramientas que utilizo yo creo que me voy a ahorrar por ahora no descarto hacerlo en el futuro crear el script se trata de una herramienta totalmente recomendable sobre todo para usuarios noveles ya que como he comentado en un solo clic dejas el equipo preparado para ser altamente productivo pues nada más yo creo que es una herramienta eficaz un saludo y hasta el próximo vídeo amigos ¡Gracias!